Hola amigos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un escarabajo rinoceronte europeo macho. Veo que el nombre se debe a que tiene un cuerno, como algunos rinocerontes, porque algunos tienen dos o tres, los rinocerontes, mamífero. Y bueno, la verdad es que es un insecto fascinante, pero lo que más nos fascinó es cuando encontramos una larva de este insecto y básicamente vimos en qué consistía. Bueno, es una oruga como la que se toma el rileón cuando está con pumba. A ver, enséñanosla. A ver, ¿esta es la hembra que no tiene cuerno? Ah, ya la veo. Eso sería una hembra, porque este es un macho. Y a ver la larva. Bueno, ahí la vemos en la mano cuando la encontramos. Como veis, es enormérrima. Pues resulta que es que la larva es una oruga gorda, bueno, oruga, gusano, más bien, no sé, que está cuatro, vamos, dos, tres años enterrada, comiendo madera en descomposición, y luego cuando sale, resulta que el escarabajo se centra en la reproducción y que come un poco de savia de los árboles y demás, pero vamos, que vive pocos meses. No te muevas tanto. No, no me muevo. Sí, luego una vez que sale vive días o meses buscando pareja para acabar el ciclo, ¿no? Es una maravilla de coleóptero, la verdad. Sí, la verdad es que... Y hay que tener mucho cuidado con los baldes y vasos de agua que le ponemos a los animales, porque se cae dentro y no puede salir. Siempre hay que poner, como sabéis, rampitas, mejor tipo de obra, ladrillos que... Bueno, de eso luego ponemos una foto para que puedan salir o maderas que hagan que... Pues no sean trampas mortales para los insectos las... No sé, está quieto. ...los boles y baldes de agua, please. Y bueno, también les cubrimos... Y hay que tener cuidado que les atrae la luz. Bueno, hacen bolos cortos de adultos y hay gente que luego los pisotea porque resulta que piensan que, no sé... Sí, son absolutamente inofensivos. Me da igual estos en ninguno. Bueno, pues hay gente que pisotea insectos y resulta que cuando aparecen bajo su foco les pisotea. En fin. ¿Este es el más grande de Europa? Junto con el ciervo volante. Puede llegar a 6 centímetros, este no es tan grande. No, es pequeñito. Bueno. Luego, también vimos así... Es psicológico. ...con sus formas de maltrato por el hombre, pues como siempre al investigar un poco descubres, pues que le han... Pues que le hacen, pues la gente los pincha en colecciones de estas de insectos, también se exportan muchos a Japón, sobre todo los rinocerontes latinos para peleas de machos, en otros países también, y también para mascotismo, para tenerlo en una urna al pobre, como si fuera una mascota. Si nos encontramos y queremos verlo, pues hay que retenerlo mínimo porque no sabemos exactamente cuánto vive en estado así adulto, pero desde días a meses, pues oye, tiene que hacer su business y buscar su pareja y la hembra poner sus huevos. Y bueno, por supuesto los agricultores, que sobre todo en las formas larvarias, como comen verde, pues siempre los matan. Pero en realidad estos escarabajos no comen verde, comen madera en descomposición, así que... Bueno, pero hay otros escarabajos. Claro, como matan escarabajos y amigos en general, que yo no soy, que es él, que se va a caer de mí. Pues déjale irse. Venga. Pero le hemos sacado el corral, porque aparte de no ir a ahogarse en nuestros baldes, no se lo fueran a querer comer las gallinas. Que en cuanto ven un caracol, le hacen el incidio. Entonces, bueno, aquí ya está fuera de su alcance. Y ya, que haga su vida. Espero que encuentre una chica guapetona, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.